Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahora les voy a mostrar sobre cómo puede ser la experiencia estandarizada aquí en Ecuador. Ese cuadrito gris siempre va a salir ahí. Y bueno, hola, ¿cómo están? Si les gustó, ¿qué es? O MCBT, claro que sí. Y bueno, primero que nada, ya antes de pasar más cosito, necesito que tengan estandarizada la fecha de realización de sus IPIs una vez por mes. Es decir, todos los lunes de la segunda semana de cada mes, la tercera semana de cada mes, pero todos en la misma fecha. Y ahorita van a saber por qué y después me lo agradecerán de nada. Entonces aquí van a entrar Bitly Experiencias Ecuador 21-22 y aquí van a encontrar como todo lo de sus ELSI's que en teoría es para estandarizar la experiencia, ¿no? Y que sus cooperaciones puedan entrar y puedan sacar su material, ¿no? Miren, les voy a mostrar. Por ejemplo, este es un ejemplo de enero y febrero, ¿no? Obviamente un IPI se queda seis semanas, es decir, un mes y medio. Entonces, imagínate que va a empezar el 11 de enero. ¿Qué significa? Que el pick-up probablemente va a estar pasando jueves o viernes para que los vuelos incluso salen un poco más baratos y la, la, la. Entonces ponle que va a llegar en esas fechas. Entonces tú le puedes decir a tu IPI, oye, el pick-up va a ser todos los jueves una semana antes de empezar tu proyecto. Entonces, ¿para qué? Más de algún IPI se van a venir juntos en el mismo vuelo y así vas a evitar ir dos veces al aeropuerto, pues. Entonces, ¿cómo tratar de que se vengan todos en el mismo vuelo? Así haces el pick-up más bonito y así, la, la, la. Entonces, listo. Luego el IPS, estandarízalo. Va a pasar todos los sábados antes del proyecto. Entonces, si el lunes empezamos el proyecto, quiere decir que el sábado o el domingo va a ser su IPS y te vamos a estar esperando jueves o viernes. Luego, se supone que todos los miércoles, o tú ahí en tu ELSI, vean cuándo van a ser las sesiones de lead. Si van a ser los miércoles, los jueves, si va a ser cada dos semanas, cada semana, la, la, la. Y, por ejemplo, entonces el IPS, la, 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 el primer día del proyecto. Actividades que van a estar teniendo un Global Village porque está dentro de sus beneficios. Y, por ejemplo, este porque en diciembre se supone que teníamos realizaciones. ¿Qué quiere decir? Que para estas fechas ya se iba a estar cerrando la experiencia. ¿Qué quiere decir? Que los de diciembre y los de enero se juntan. Y como llegaron al mismo tiempo, se van a ir al mismo tiempo. Entonces, como toda la experiencia va juntos, es decir, como me despido juntos, llego juntos y todo esto. Entonces, van a tener el evento de familias globales, el Closing Experience de, con la, de ellos mismos, de los puros trainees, más las organizaciones, la fiesta de despedida y la, la, la. Entonces, ok, ok. Ay, bueno, era en internacional, ¿no? Entonces, les voy a poner como un ejemplo. Y, por ejemplo, ¿qué tiene que estar pasando la semana cero del proyecto? Es decir, antes de que llegue el pre-IPS, el pick-up y el IPS. Les pongo en slash el pre-IPS porque no tiene que pasar en la semana cero, sino en la semana cero, cero, cero. Mentira. O sea, pero como tres semanas antes. ¿Para qué? Para que se pongan como cool de todo lo que tienen que estar sabiendo antes de llegar, ¿no? Semana uno. Es el primer día de proyecto, la reunión de bienvenida, hablar con la familia global para darle seguimiento a su experiencia. ¿Para qué? Todo eso tiene que estar pasando, o sea, como una experiencia estandarizada. ¿Por qué? Porque no nada más brindamos experiencia a los IPC, sino también a las familias globales y a la organización. En la semana dos, no es como que tengamos que tener alguna actividad y más que nada es para que ellos puedan salir con sus familias y demás, ¿no? Semana tres, pueden estar haciendo la cena internacional que pueden invitar a los hermanos de las familias globales para que asistan al evento. Y claramente mayores de 18, pues para que pueda terminar como en una reunión o fiesta. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Con pandemia. Pero ideas. Ahí les dejo ideas. Luego la siguiente semana pueden hacer el Global Village cuando ya lleguen las personas del siguiente mes. ¿Por qué? Para que, o sea, como organicen todo para que estén tres semanas los primeros, tres semanas juntos los de este mes y los del siguiente. ¿Para qué? Para que como convivan y luego los otros, los primeros se van y se quedan los siguientes. No sé si me expliqué. Pero de esa forma como hacen las mismas actividades una sola vez. Entonces pueden hacer un mega Global Village. Mi idea es que hagamos uno nacional, pero pues a ver quién sabe a la pandemia, a ver qué dice. Luego en la semana cinco podrían estar haciendo una actividad con la familia global, así como un rally. Y así están los del primer pico y los del segundo pico. Es decir, como ambos meses, entonces como hay más familias globales. Si no, si no lo quieren hacer presencial o no hay muchas personas que puedan, que confirmen su asistencia, pueden hacerlo virtual y hacen como actividades y los hacen breakup rooms y la, la, la. Luego también en la semana seis sería el Closing Experience del trainee, de la familia, de la organización y la reunión de despedida. Y pues amigos, eso es como lo que tendría que estar pasando en teoría. Y esto, la experiencia que brinda Ecuador debe ser la misma aquí en China, por así decirlo. Entonces como aquí en Quito, en Cuenca, en Manaví, en dos lados tiene que ser igual. ¿Por qué? Porque es un mismo país, es una misma experiencia. Obviamente cada quien le pone como su toque, su sabor, pero que no sea como, ah, mira, es que nosotros no hacemos Global Village, pero ellos sí. No, si no, todos hacemos las mismas actividades, a lo mejor en diferentes fechas, pero el calendario presente en el pre-IPS o en el IPS. Y pues eso amigos, muchas gracias, adiós.